Se revelan detalles sobre los bienes dejados por Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián. A punto de cumplirse un año desde su partida, Marco Chacón, esposo de Guardia y padrastro de Figueroa, informó sobre el litigio por la herencia del cantante en un encuentro con diversos medios de comunicación. La parte correspondiente de Joan Sebastián, que heredó en vida a Julián Figueroa, pasará a ser de su hijo José Julián, de seis años, fruto de su relación con Imelda Garza Tuñón, por lo cual ya se han iniciado los procesos legales correspondientes para resolver los asuntos pendientes. Con José Julián, como próximo heredero, se espera la designación de un albacea, puesto que el pequeño es menor de edad, por lo tanto, alguien debe velar por sus bienes. Según Marco Chacón, quien también es abogado, no se sabe cuánto tiempo tardará este proceso, pues ya depende del juzgado. Sin embargo, con certeza se afirma que José Julián sería el heredero universal bajo la tutela de su madre. Por los momentos, la familia se organiza para manejar eficientemente este asunto. Déjanos saber qué piensas tú sobre esto en los comentarios y recuerda suscribirte para más noticias.